vamos a buscar a alguien para regalar mi ceviche oh my god que inteligente es esta gente que piensa es la ceviche no es de perú claro que sí la ceviche tradicionalmente es de perú claro que sí y también la chicharrón de foto es la mejor en perú también claro que sí también estoy aquí en el distrito de cerquillo hoy por mi almuerzo en el mercado de edén mercado edén aquí en surco yo caminar por aquí y yo encontré un seguidor a hablar con mí un chico muy amigable y él dije entro a este mercado es un chiquita cevichería el nombre algo red algo redes vamos a ver esto y probar un ceviche y chicharrón de foto también porque porque no yo quiero mostrarte cómo es la mejor ceviche en el mundo si tú buscas en google google dije también la ceviche originalmente es de perú bueno vamos y guardar el mercado espero estás bien y pasar el día súper excelente conmigo sale el sol estoy en el puente entonces vamos a entrar al mercado siempre en el mercado hay un lugar con varias varias chiquita y lugares para para comprar comida la menú algo ceviche vamos a llegar en este mercado esto es de atrás de el mercado puedes ver muchas cosas aquí para tu amor y para ti también hay flores aquí cuando tú ir por el lugar es así hay señoritas vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí es la parte hay entre la red es uno en esta parte y los dos pero esta es la red la cocina y el otro lado es la donde tú puedes sienta y el nombre es entre las redes si puedo grabar bueno todos vamos a ver que ellos tienen primera mira la menú ok son 25 soles el carret de hierro vamos por eso causa ceviche chisarón de foto y otras cosas ellos tiene con números precios yo no sé todo siempre de precios para mí es un poco alto porque restaurantes tiene esta precios y no es en el mercado pero espero esto es el bueno ellos tiene la causa aquí una señorita trabajando y la chef cocinando es increíble como la gente puede cocinar la cosa es súper excelente en el espacio super chiquita 28 mamita ok vamos por un silla pero yo no sé dónde nadie quiere hablar conmigo porque ellos van a la cámara hola amigo 7 mamita yo puedo sienta así lo que 1 minut gracias amigo no estoy pensado un trío el carretillero ah ya, carretillero no? si, gracias ok, esta es mi vista todo en el lado de mi hay otra persona despertando y chiquita perro la cenarita viene con canchitas vamos a esperar por la carretillero por favor una chicha gracias gracias wow yo casi yo no sé muchas gracias como tres minutos después aquí yo tengo la carretera carretillero ver excelente todos y esta es la mejor comida en el mundo la causa en grande parte la ceviche ver excelente esta es como una es como la leche la salsa ver muy cremoso un poco de la chicharrón por todos aquí con un poco de la chifes entonces todos por todo se cuenta yo tengo una chicha también vamos a probar bueno todos muy bien ver super excelente hay mucho también y creo que por 25 soles vale la pena claro que sí por todo se cuenta más si tú quieres una chicha también ok vamos a probar la causa la causa dentro tiene la la atún la causa es algo con las verduras puede ser pollo o atún dentro con la papa puré mmm oh yeah esta es excelente la papa no hay mucha sal pero es bueno mmm perfectamente alguna causa yo probar es muy 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 rico un poco duro con el sabor con las papas pero esta es perfectamente claro que sí mira esta todos y arriba tiene la salsa mmm yo no sé que salsa es pero rico ok vamos a probar la ceviche la ceviche es con la pescado carabilla carabilla carilla carilla gracias es eso son poco picante pero ver excelente mmm algunos mercados vender losREAMCes con como el pescado más barato como el bonito es excelente pero con este pescado es un otro nivel y dependiente de qué precio es la ceviche pero si tú pagas un poco más las expectaciones es que tiene un pescado más y es eso con un ceviche el mercado es increíble la verdad aquí hay un parte de la camote también es algo muy tradicional bueno todos es el ceviche es un poco diferente porque en la salsa creo que es como la salsa de la leche de leche de tigre que me gusta esto mucho no porque es como la leche entro wow todos esta sube mis expectaciones no me siento nada desesperada por eso yo ir a algunos restaurantes y no es tan bueno con eso es una recomendación super excelente entonces todos vamos a probar este chicharrón de poto eso no es una ronda solo son partes así vamos un poco de la salsa de Perú oh yeah oh my god wow ok esta sabor esta pata afuera es súper delicioso súper y crocante y la foto la mejor foto aquí en Perú siempre muy fresco la sabor delicioso vamos a probar la chicha todos cuál es tu trago favorito con la cebiche para mí es en qué cola o chicha claro que sí esta chicha no es tan dulce no es tan no dulce es perfectamente un poco de frío también entonces todos para mí yo no sé si yo vine al mercado es como un tinca no yo no sé cuál es el lugar bueno o no bueno pero para mí todos los lugares es súper bueno la comida excelente yo tengo favoritos claro que sí pero nunca me siento decepcionada con la comida aquí y Perú claro que sí que piensas en México Uruguay o Bolivia tiene la mejor ceviche que piensas ustedes por favor claro que sí Perú tiene la mejor comida en el mundo y si tú vine a Perú vamos por los mercados así la señorita es súper súper alegable es súper duper y tú puedes ver la chef si tú quieres hablar con ellos por algo súper alegable también todos y siempre estás en el lado de los peruanos de aquí que vine por el mercado para disfrutar el almuerzo bueno todos yo voy a pongo esta para llevar a negar a alguien en la calle muchas gracias ¿cómo estás? ¿tú quieres decir algo para la cámara? un saludo para Ángel si Mamerto que está ya descansando el día ¿de qué parte? soy de Escocia ¿de Escocia? si y cómo cómo va tu trabajo aquí ¿te gusta? si estás aquí todos los días todos los días yo ir por Pucall para el próximo mes ¿cuáles tus recomendaciones para mi? para comer? ah ah Cessina ¿no? gracias ¿tienes tus redes? ¿tienes Tiktok? gracias todos gracias señorita chau amigos chau qué experiencia excelente y no importa que de qué país eres si tú vine a Perú sin dudas tú tienes una de la mejor experiencias yo viajar en un montón de países del mundo y Perú es uno de la mejor si no es la mejor país por la gente la vibra no sólo la comida es la mejor la foto también vamos a buscar a alguien para regalar mi ceviche todos señorita yo no sé si tú quieres yo comprar una como ceviche y causa y un poco de la chicharón de pota también pero yo no comí todo tú quieres es tu hija y cómo va como es yo comprar ahora es super fresco con un cucharilla tengo cucharita ¿cómo se llama? Sabina ¿y tu hija? ella se llama Moraima hola ¿cómo estás? hola dile mamá salude hija saluda excelente entonces mucha suerte con tu tía con suerte no te preocupes muchas gracias muchas gracias gracias chau bueno todos la chiquita es siempre un poco difícil para mí para ver esta tipo situación no pero bueno todos un beso y abrazo para todos y verte pronto muchas gracias a todos